¡Oh! ¡Eh! ¡Papá, oh! ¡Oh! ¡No hay musuacumare! ¡No hay musuacumare! ¡No hay musuacumare! Y muchas personas en las redes sociales me han pedido que le presente una vez más a Dominic, que le encantó, la dinámica con Dominic Guetto. Aquí está, hermano, presenta a todos los demás. Bendiciones a todos los guetorianos de buena y de mala voluntad. ¡Ay, mi madre! Aquí estamos. ¡Hey, señores! ¡Feliz año! ¡Ajá! Aquí estamos con el líder, a tratarnos cuantos temas, junto al hermano Jordan. A llevar el contenido sano a ustedes y para que se relajen un poquito y buenas nuevas. ¡Bro! ¡Jordan B! Estamos activos, estamos activos, lo sentimos muy bien y conformes por ser parte de la familia Keto, verdad, señores. ¡Bueno! ¡La industria! ¡Ay, mi madre! Señores, recuerden bien siempre apoyar al próximo regidor de aquí, de Villahermosa, del municipio de Villahermosa, Jordan B. ¿Por qué partido de Jordan B? BR de Casilla 4. ¡La Casilla 4! ¡Ya tú tienes tu insignia! ¿Tú cómo que quieres decir algo? No, no, yo no me provoca, me provoca paz. ¡Ja, ja, ja! 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 Bro, hay unos temas interesantes que nosotros debemos tocar aquí ahora en las redes sociales. Y, pero antes, me gustaría que nosotros nos fueran a profundidad de los tiempos de antes. De esa historia de... ¿En qué sentido? De los temas de Gaga, tema de la brujería de antaño. Por ejemplo, en tu comunidad... Mi Batey Natal, mi Batey, mi Batey. Dilo, dilo, yo no tengo miedo. Mi Batey Natal. Lejos, pero yo soy de ahí, de Guazabal. De Guazabal. ¿Cómo era la sistemática o la temática de la brujería en aquella época? Empezando, tú te puedes ir por donde quieras para Guazabal. Porque lejos. Te puedes ir por el Seibo. Te puedes ir por donde tú quieras, porque lejos como quieras. No, era algo tedioso y jocoso. Y a la vez, esperanzador. ¿Por qué esperanzador? Porque era un asunto de fe. Era tan grande el asunto de fe que... Llegaba la Semana Santa. Y todavía el martes, el miércoles no sabía si de ahí iba a salir. O sea, espérate, que tú, ¿cómo es? Yo te digo que era un poquito tedioso. Y era un asunto tan grande de fe. Que todavía el martes santo, el miércoles santo, tú no sabías si de ahí iba a salir. ¿Y cómo se manejaba aquella época esa gente? ¿Qué es lo que ellos decían para que la gente pudiera como mantenerse esperanzado con... Tú sabes, porque todo dueño de Gagá y cada Gagá tenía su grupito que eran leales a X y Gagá. Que prácticamente estaban en un clamor. Para que el ser venga y tenga alguna nueva. Los que son de esas áreas saben más o menos. No voy a mencionar nombres porque hay muchos que son evangélicos hoy en día. Y no lo van a ver y tal vez no quisiera que los liguen, ¿me entiendes? A ese mundo. Sí, correctamente. Porque ellos tal vez no han confesado en mi iglesia quiénes ellos eran. Y de dónde ellos vienen. No lo voy a mencionar por eso. Pero muchos saben cómo se manejaba la cosa en Guasabal. Ejemplo, como que el Gagá era de Fegay. Esperaba la noticia de Fegay el martes, loco. O el miércoles. O sea, Fegay el año entero no aparecía. No, que Fegay prometió ya que el Gagá va a salir. Pero no hay un peso. ¿Y qué tú crees que es el dinero que están esperando? ¿Algún 1.500 pesos? ¿1.500 pesos para aquel Gagá? Que era un millón de pesos en ese tiempo. Yo estoy hablando que yo tengo 40 años. Y en ese tiempo yo tenía 8 o 9 años. Gran parte de mi familia vivía aquí en la ciudad. Pero para mí era un crimen salir ese bateo. Para mí Dios estaba ahí. Por las cosas que uno veía y tan simples que eran las cosas. En el ámbito espiritual. Es como por decirte. Que del altar de mi abuela. Mi abuela podía hacer lo que ella quisiera desaltar. Porque ella entendía que los seres eran parte de ella. Y era parte de los seres. O sea, pero una anécdota corta. Saliéndonos un poco de lo que se llama el Gagá. Con tu abuela. ¿Qué tú entiendes? Que tu abuela tenía ese tipo de pensamiento. Que si tú te fijas. El tipo de pensamiento que hay hoy en día. Hoy en día tú tienes. Muchas personas. Anteriormente iban en contra de lo que pensaba tu abuela. Y tú lo sabes. No, como siempre. Hasta ahora sí, como siempre. ¿Qué hacía tu abuela de peculiar? Que era típico de ella. Pero que ella entendía. Y ella decía que lo que ella tiene no es comprado. Y que eso era parte de ella. Y ella era parte de los seres. ¿Me entiendes? Ejemplo, como que hubiese una bebida alcohólica. Ajá. Y ella dice, me voy a beber ese homo. Ella le tapaba eso como se lo bebía. Porque el compromiso de ella era con los seres. Y el compromiso de los seres era con ella. O sea, pero espérate. Ella se tomaba el romo de los seres. Y cuando conseguía el cuarto con vaso, lo me lo ponían otra vez. Ajá. Y si le daba esto por mí, se lo bebía otra vez. Y en ningún momento no hubo un castigo. Dice, ah, que tal ser me está castigando porque yo me cogí ese romo. Tú sabes que eso funciona, ¿sí? Que por ejemplo, que el agente de Zobatell esperaban un número. Y le daban el número. Y algo te pasaba, tú no llegabas a tiempo de la que vendía el número. O ella salió a otro bate y tú no pudiste jugar. Pero él te hizo ver que lo que él te prometió llegó ahí. Pero como tú estabas en falta, tú no lo conseguiste. O sea, que ellos siempre, en realidad, no importa las circunstancias, pero el espíritu tiene la razón todo el tiempo. Opo, claro, claro. Wow. Y en la ambitud, ¿qué tienes que decir de eso, hermanito? Yo vengo del Batey 30, al lado de Agua Blanca. Ahí había mucho más verde. Sí. ¿Alguna vivencia que tú recuerdes de esos bateyes? No, yo salí pequeño, pero mi abuelo cregaba con espíritu. Mi abuela acudió el evangélico muy temprana edad. Y yo temía, y al final caía el juego. O sea, pero espérate, ¿a qué tú le temías? Oh, temía. Yo desde que escuchaba eso, yo... ¿De la religión? Sí. ¿En serio? ¿Tú temías por tu vida? Claro. ¿Y te encondías? Mira, mi mamá me metió con un gaga en Guaymate. Y eso fue... yo duré como una semana frustrada. ¿Cuando viste el movimiento? Sí, sí, porque era un gagacito majo, como con 30 gente. Pero... ¡Qué gaga era eso! ¡Qué gaga! Yo recuerdo que tú en tu biografía contaste eso. Sí. Y era que era tan... Cuidado si era tan tenebroso así. ¿Qué es que tú viste de diferente que tú entiendes que dices, bueno, esto fue lo que me llevó a yo ponerme así malo? Un tipo metiendo su machete ahí, y otro después con un puñal. Pero no era ahí que... Y que... Como lo hacen ahora, que los dos hablan de que así. No era... Para adentro iba una cosa fuerte. Entonces yo quedé frustrado, bueno. Paca, hablando de esos temas de... 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 De los bateyes. Tú sabes que... Normalmente se dice que existe una entidad secreta. Hay una edición secreta de las religiones. como Sanpuel, Bizangó ¿Cuál es? Blengendén, Regimá ¿En algún momento ustedes pasaron algún tipo de 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 susto con esa gente? En mi caso no voy a decir susto conocí y vi cosas que eran fuera de lo normal ¿Como qué que tú recuerdas? Tú sabes que a la edad que yo tenía y el que de Ombate o de esa provincia saben que llegó un momento que el gagá de Ombate se transforma ¿Por qué se transforma? Porque a veces los músicos que tocan de verdad empiezan a llegar a las 10 y a las 11 de la noche y el gagá va a unos puntos que gente normal no puede ir pero yo como era hijo de personas que estaban vinculados al centro del gagá yo podía ir Sobrino de Primera Reina Nieto de la que preparaba casi todo y a hijado de la que se metía a un sitio que le decían Bacetimó ¿El Bacetimó? ¿Qué pasó con ese lugar ahí? Lo que son de Guasabal de esa área saben del 30 Agua Blanca el Salado el 50 el Bacetimó es un charco un río donde se fue donde se fue una carreta con cebolla y nunca apareció o sea es una historia vivida o tú yo no la viví porque fue antes de yo tener conocimiento ¿Tú crees escuchando eso? pero crees escuchando eso y cuando llega un momento que ya se canta ya ahí había que embalarse ahí llaman todo el que no te deja ahí que se vaya ya que no bajen para ir pero yo muchacho al fin y ya tener ciertas preparaciones espirituales por parte de mi familia yo podía bajar porque la que se metía al río era madrina mía y madrina de una muy conocida de Ilma sí que tú sabes lo que pasa lo que es esa muchacha y el conocimiento que tiene esa chica que no es muchacho un saludo Ilma bendiciones yo podía bajar cuando ya bajaba esa área o sea tú cuando niño tú llegaste a bajar ahí no normal todo sitio que iba a bajar normal porque como te digo mi abuela era parte del gaga mi tía primera reina de mi casa salían cinco mayores el difunto Eduardo dormía en mi casa pero espérate espérate o sea que tu familia era parte fundamental de ese gaga de Guasabal era dueño porque lo de Baratranco no quería cuando mi abuela decía que ella no iba ninguno de nosotros podíamos salir para afuera ¿y tú no llegaste capate? pero a mí me daban con alambre pilas de veces con alambre pero ahí la gente están pidiendo la historia síguenos contando del base de Dimó del base de Dimó se narra y se cuenta que el base de Dimó fue un lugar donde se fue una caseta con seis huellas en Guasabal todo lo que esa área más o menos sabe y le puedo explicar digo yo no lo viví pero crecí escuchando de esa leyenda y cada vez que el gaga entraba ese nivel que ya pasaban la once la doce de la noche el gaga bajaba para ahí entonces personas que no eran de ahí de verdad del centro del gaga no podían bajar no podían bajar el charco y ahí yo vi a mi madrina ahí yo vi a mi madrina saliendo con una vela del tronco del tronco de la mata que tiene el río y con un jarrón la veíamos salir de ahí espérate 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 eso no puede pasar así de desapercibido o sea la señora en el gagá se metía se metía dentro del charco sin vela y sin nada hay un tocón que cubría acá prácticamente el lago el río que había y de ahí ella salía contra ese asunto salía con la vela prendida pero eso es sin vela mira mira es que hay cosas a veces hay cosas que tú tienes cierto respeto porque ya tú la viviste y aunque tú veas como que alguien no lo tiene o lo está aparentando tú quieres creer que existe exactamente por respeto a lo que tú conociste en ese tiempo entonces wow son historias que hay un viernes santo es un batalla es tenebroso o sea para irnos al tiempo de nosotros en el tiempo de nosotros era peligroso sí aunque todavía hay personas que guardan ese sincretismo no vamos a decir que no porque si nos vamos a brujería mencionamos de los gagá que están ahora un viernes santo en San Luis es terrible sí no es terrible ellos tienen sincretismo tú ves que empiezan a preparar tienen una preparación señores escúsenme que mencioné el gagá de San Luis pero si estamos hablando de sincretismo hay que dásela de tradición ellos siguen la tradición tú ves viejitos majando magí haciendo un sinnúmero de cosas antes de pensar o sea que realmente el que no sabe de eso y llega y ve eso es tenebroso no pero cuando te piden traeme dos saltacocotes consígueme una culebrita verde una cosa ya tú sabes que le daba para afuera sí cuando el dueño que era de Guasabal que llamaba Benito que ahora es coquepa toda la llana en Guasabal es que está reprendiendo es el que dirige la iglesia cuando yo fui al día de Guasabalos ausente lo vi tenía más de 20 años que no vivía me sentí bastante contento y ese señor te decía que él daba tanto para que le conseguía dos saltacocotes esos lagartos que están más o menos en la mata de palmas en matas que son oscuras porque se camuflajan con el sol y el asunto y ese señor te decía consígueme un trés y una culebrita verde ya tú sabías que el lagartos iba afuera y qué tipo de preparación había con esas cosas era para preparar baño como se llama polvo ¿qué hacía? más o menos polvo porque un lagartos sin polvo no era nada y ok volvemos al basédimo que la gente está pidiendo aquí que siga hablando del basédimo vamos un turba ya vamos señores la próxima grabación para que Dominic cuente su biografía de vida vamos a ir para Guasabal para que él cuente en el lugar de los hechos luego de que tú ves todo ese tipo de espiritualidad tener la oportunidad de ver a Simbi saliendo con una vela donde entró sin nada sin nada para el tronco del lado sin nada y qué sucedía a partir de ahí bañaba a las personas ¿qué hacía? tú sabes que es normal que siempre llaman no señores no se quejen cuando sube un cel y llama a su gente porque a veces un cel sube a resolver asuntos de su gente de su gente aunque haiga mil gente ahora si hay un agraciado que en el momento el cel reconoce y entiende que necesita saludarlo o decirle algo una buena nueva el cel lo va a llamar pero el cel sube a resolver ese asunto de su gente ejemplo como te digo como yo era de la casa se me va a llamar a mí a mis hermanos y alguna persona que eran del entorno ¿me entienden? porque el cel sube a eso directamente o a dar la buena nueva que el gagá va para afuera ok era eso que subió el cel o decir no vayan hasta el punto cuando el gagá salga en Semana Santa ok entonces el gagá yo recuerdo tú sabes que yo sé muchas anécdotas porque nosotros tenemos toda una vida nos criamos juntos pero una vez tú me contaste sobre que el gagá se encontró con el gagá del 30 de donde Jordan ¿qué fue lo que sucedió ahí? bueno yo recuerdo que nosotros veníamos saliendo de creo que de la gina y teníamos que pasar por un cementerio que dicen el cementerio de Plumita ¿qué era para hombre eso? no el cementerio perdón Plumita no Sabana pero íbamos a pasar por Plumita para irnos para Guazabal ajá y el 30 está a la derecha de Guazabal sí y viene el gagá del 30 ajá y una chica que tenía era un prodigio a nivel de brujería era hija de un brujo de liguera esa muchacha le dicen esperanza ella tiene el gagá con ustedes y cariñosamente le decíamos Pepe comando que en el gagá habían personas que tú no lo veías al frente pero antes el gagá eran los que impulsaban al gagá porque un gagá no salía loco así no es tanta que habían personas que ni se hablaban y por sacar el gagá tenían que hablarse eran enemigos el año entero comadre enemiga pero cuando había que sacar el gagá tenían que unirse porque era más espiritual que económico que ya a lo personal no lo mezclaban entonces esa muchacha era la mujer de la jutera bueno la única mujer en el sentado que ha sido ajutera ella ella yo recuerdo que la muchacha cayó frente al cementerio de Sabana y dijo que todo las personas que no tienen que ver con el gagá en cero que echen para atrás y que hagan una fila diablo se pusieron a la derecha que va a venir algo que no es un gagá ella está junto con ustedes claro y ella cayó al suelo y limpió el camino y dijo que todo que no tenga que ver con el gagá que echen a la derecha y lo demás se quede normal que va a pasar en el medio en el medio normal que va a pasar algo ahora mismo porque lo que venía tenía que buscar a su lado y nosotros sentimos que nada más pasó un camión y al otro día murió el dueño de ver el tren diablo eso pasó ese viernes santo en la noche o sea que pero perdón nosotros vamos cuando vamos en la espalda ah me va a tocar pero tú sabes que ocurre esa cara del gagá entonces tú vas haciendo historia en tal sitio estaba bueno entonces ese tipo de cosas te marcan como para que tú tengas un respeto y vuelve y te digo hasta lo que tú no crees tú tienes que creerlo sí literal entonces volvemos al tema y de ahí las personas que iban con ustedes no le pasó nada no pasó nada ella nada más cayó y esa muchacha lo que saben bueno yo creo que todos los que en Bateis conoce que en los Bateis nada más hubo una sola muchacha que fue a Jutera una sola mujer o sea con el central romano no ha habido más mujeres a Jutera o sea que ella es legendaria en esa parte ella era mujer de Tico a Jutera de Guasabal bueno donde iba el gaga de la ceja que nosotros la gente de Guasabal decíamos que no era gaga porque ustedes decían que el gaga de la ceja era muy bonito era muy bonito y como en esa época como ustedes se manejaban en el gaga en qué sentido o sea a nivel de transporte no era a pie ajá era a pie era a pie había dos gente montada señores el Lambi lo están llamando él tiene que ir a una reunión seguimos en ese tiempo habían dos gente montada habían dos personas montadas el presidente del gaga es un caballo ¿cómo se llamaba él? ese se llamaba que era partiendo mío también wow wow no tengo el nombre presente ahora mismo no tengo el nombre presente seguimos con la antigüedad señores en esos momentos los caballos hay una historia también que tú llegaste a decirme que el caballo como que se desaparecía ah es Juan Patú Juan Patú se llamaba el señor sí Juan Patú pero ese era Malfete ese era un tipo Malfete que andaba descalzo en el gaga entero es un caballo y alguna historia de ellos alguna vivencia con ellos cosas muy personales ok enfrentamientos de él y mi abuela muy personales que ahí lamentablemente cayó un hermano mío viviendo espérate ustedes siendo parte del gaga pero que lo llevó a lo personal cosas que a sus niños y el niño se le niega y él dice bueno yo voy a hacer lo que tengo que hacer es un desafío de conocimiento tu abuela dijo que no que haga lo que usted quiera y tú sabes que si tú no de agrede el niño delante de él no de que le reclama agredilo agredilo si dale una pela es una falta de respeto que un niño te diga es un término llano escute bueno o sea tú me viste dame prueba entonces eso fue lo que pasó y ahí hubo ese enfrentamiento pero era algo bonito porque óyeme el enfrentamiento de él y mi abuela yo no podía pasar delante de ese señor sin saludarlo como quiera no mi abuela no me lo permitía tenía que saludarlo tenía que saludarlo porque no es una cosa de muchachos era una vaina de brujería de ellos de dos gente grandes de espiritualidad de dos gente grandes muchos no pueden meterse en eso que ellos también en cualquier momento se veían si iban a saludar normal si iban a saludar normal y cuando mi abuela iba a hacer cualquier servicio el primero que parecía era él y así había otra señora que se llamaba Elitana antes se mete en conflicto con mi abuela porque mi abuela mataba a porco los fines de semana tu abuela era rica loco en el batel teníamos batería ah no pues tú eras rico teníamos televisor con batería yo siempre tenía yo siempre tenía el derecho de reclamar ah ahora el cable si ah ok seguimos señores de los cinco televisores que habían en batería en mi casa había uno no cinco no tres tres televisores entonces se arma se arma un conflito el otro que está pegado en la computadora se arma un conflito entre tu abuela y ella porque tu abuela vende carne carne y que que sucedió cual fue ella vendía casabe y pan con mambá o sea que es un número más bajo si entonces eran vecinas y eran de la misma área ok 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 y viene la tiranía ok pero ya cuando se habla de tiranía se está hablando de brujería de brujería de brujería toda la cosa no es que ella le va a pasar el plato de mi abuela normal el plato de comida se lo va a pasar y en algún momento no hubo un momento de un casabe pero cuando mandaban el casabe o el pan un niño no se atrevía no lo podía tocar era el adulto en la casa que lo tocaba y hablando sobre sobre eso batalla aparte del base de imón que me llamó mucho la atención porque a mí me gusta la crudeza de la espiritualidad algo más que tú recuerdes que tú hayas vivido en aquella época había un cruce de camino que le decían posible que era quien iba para Guayacanes la gente que son de Plumita y Guayacanes más o menos que eso era tenebroso había un cruce de río los motores tenían que pasar un charquito eso era terrible ¿qué había ahí? ahí salía hasta gallina y que sin cabeza y un sin número de cosas wow pero tú en sí nunca lo viviste yo tuve algún enfrentamiento pero tú sabes que te preguntan si tú me viste al otro día y tú dices que no y él vuelve y te repite tú me viste y tú dices no yo no te vi pero realmente llegaste a ver sí cosas de cosas imagen y bulla y cosas pero antes de que si tú si tú ni Dios lo quiera caías ya de que tu papá perdían el respeto porque cayeron a las cosas que había mal ahí sí porque era una falta de respeto una lucha de poder una lucha de poder de la brujería ok hablando de 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 seguimos en el renglón de los gagás a que venía que lo viejo de verdad señores oigan bien ponganle asunto a esto el viejo que tenía compromiso de verdad en el gagá el año el que era que tenía vamos a decir poner la responsabilidad de que fuera parte fundamental de ese gagá no iba todos los días a los calentamientos comando y se pasaba el año diciendo que él no va para el gagá no porque ellos decían que es un asunto de facabón un asunto de facabón un asunto de tigre lo que se estaba haciendo de tigreaje tú sabes que después que pasa diciembre en los batallas se toca todos los días sí que ahí es que viene el gagá maón sí después que pasa diciembre ya se toca todos los días pero lo que son raíces no van no van porque dicen que es una falta de respeto sí es una vaina de tigre que están haciendo ahí sí si ellos te aparecen te aparecen ya rumbo a la 12 porque ahí hay que ir a X y Calfu ajá y ahí no puede ir todo el mundo ok 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 y el gagá se transforma se transforma pero cuando tú hablas de transformación según tu percepción a cómo tú entiendes que se transforma es lo que decían antes de San Pueblo o Bizango o sea el gagá de Guasabal llegó a transformación todos los gagá de los batallas uno con más conocimiento que otro por todos los gagá de los batallas porque de ahí al otro día aparecían gente que no podían levantarse de su cama del mismo gagá le decían que tú buscabas ahí ¿cómo así? sí porque tú buscabas ahí si tú no podías estar ahí si tú te caías sí porque se decía señor el gagá va a pasar un nivel ahora mismo que el que no tiene vaina se vaya para su casa o se devuelva o decían si yo con el timo no huye tú no entonces era una ofensa coño para yo devolverme es una vergüenza aparte de una ofensa es una vergüenza me entiendes y tú tenías que seguir arriesgando tu integridad física ok pero ahora tú como un niño vamos a suponer de 10 10 verdad 10 8 9 12 hasta 13 años que tú hacías en medio de los mayores pero como te digo que el 40% para no quitarle la prestesía al dueño se hacía en mi casa si yo te menciono las personas que eran de mi casa yo te voy a mencionar que mucha gente lo conoce Siana primera cena que viene de San Luis que viene de San Luis de Matamamón mi tía Chelita que es evangélica Nani Maribel Ilma el hijo de Siana Mayor Jacobito Felipe Diablo el difunto Eduardo Jacobito pertenecía al ganar también primer mayor Jacobito cuando Jacobito salía el viernes era un show con muertos todo el tiempo se le escapaba Jacobo perdón que cristiano señores que cristiano era un show pero como así que el muerto se le escapaba comando siempre hay que se soltar el pañuelo y era un show para sacarlo de su casa él vivía en la primera casa que la mamá de Jacobo es mi madrina anda el diablo si entonces te estoy hablando más de 15 personas que pertenecía al gremio de tu hogar el difunto Imaniel que era brujo ahí en alemán hippie que era brujo en alemán también mayor de Guasabal hijo de Ilevien todos eran parientes de ustedes en la casa dormían entonces cuando se hacía el boicot se le preparaba en mi casa ¿me entiendes? para detronar no vamos a salir con él no vamos a salir ¿me entiendes? entonces en mi casa también había una pequeña billonera que se bebía rumbo después de acá y Vido 9 y Vido 9 era corrupción por todos después de acá era mi casa que frenaba ay coño ahí era que estaba el picó ahí era que estaba había dos picó uno de los dominicanos y uno de los haitianos no no pero yo supongo que el de ustedes era un boom porque jalaban a los ramas los haitianos y los dominicanos y los dominicanos y los dominicanos ven acá y una pregunta loco señores yo le digo así eh saludo a mi primo Brauling muchas bendiciones y que llevaba a que en algún momento la persona no querían salir en el gagá en equi gagá aunque tú fueras a salir tú tienes compromiso pero tú el tiempo se inventaba no que yo no voy a salir en ese gagá porque fulanito porque se peleaba tanto en antes yo creo que son los mismos seres y un asunto de gusto porque a mi me podría gustar ejemplo el gagá de la ceja por decir su nombre me gusta la música de la ceja el jueves santo van a subir silla yo estoy en la ceja y yo arrancaba el mismo jueves santo de la mañana me robaba un caballo o pidiendo y llegaba hace la mañana a su lado eso es lo mismo ser porque hay que tener compromiso o sea que en antes no igual que ahora que ahora ahora hay una bacanería que tal mayor te enamoraba porque lo que lo que hace que lo mayor ahora se pierda la mayoría es una nalga escúseme la expresión y en antes también diablo es que la primera reina y el primer mayor tenían algo que ver obligado y la segunda reina tenían algo que ver obligado ya de quinto para allá ya esos eran gentiles ¿me entiendes? ajá esas personas ya se repartían como podían pero había rango ok y a veces tú estabas por ahí por los seres y por esa mujer que tú tienes y por esa mujer pero a veces tenías que abandonar el gagá que te gusta la mujer para ir al gagá de compromiso para ir al gagá de compromiso porque también había una cosa que anteriormente había una botella o cualquier cosa que cuando el ser subía de verdad y reclamaba tú tenías que estar ahí pero yo te voy a poner algo sencillo el caso de Jacobito Jacobito vive aquí en la Romana en ese tiempo andaba una guagua están haciendo garras en Guasabal Jacobito sale con Antonia o en su versión con Lidia el año entero Lidia tocando y Jacobito aparece ese el jueves santo en Guasabal donde no hay un preso ¿se aparecía? y Felipe viviendo que las mamás tenían que aparecerse en Guasabal a la bosa con un bulto y a trotear este muchacho hermano de Hiper difunto que era la bruja ahí en Alemán saliendo en el gagá André André no André hermano de Jacobito André vamos para allá porque André es una cosa excepcional muchas bendiciones mi hermano André este muchacho el hermano de Hiper y Maniel siendo brujo en Alemán saliendo ahí en un gagá buenísimo que había en Santa Lucía que era uno de los gagá más grandes que había y bueno Santa Lucía Camino al Seibo Camino al Seibo un super gagá para ese tiempo de un super gagá entonces ese tipo tenía que cogerlo de él y arrancar para Guasabal por compromiso a coger lucha para Guasabal un gagá sin un peso con más de 15 mayores toditos viviendo en esa humana o sea que aunque había la preferencia o no tanto la preferencia el gusto la opción porque ya Lidia Antonia Antonia ya eran gagá modernos de aquella época 18 18 gagá super modernos la ceja que ya eran gagá que todo el mundo quería pertenecer a ese gagá el de Plumita el de la pierna el papá de Rudy saludos a mi hermano Pesillén ¿cómo es? Bonjela Bonjela que fue uno de los bonjela andaba en un camión de esos que tapaban goma y en guagua y usted lo criticaba en ese gagá nosotros pasábamos a pie oye cuando cuando él salía nosotros llegábamos a Plumita que está a 4 kilómetros de Guasabal y él iba cruzando Guaymati y todos los batallos en camiones y él ya resolvido pero oye lo que le hacía al gagá de Guasabal le dejaban una lata y el bicho la conduce en la casa de él y la comida y la comida él sacando un gagá y el gagá tenía que ir a comer ya sin el tay sin el tay porque el gagá sabía pasar por allá y le dejaba la comida le dejaba la comida y el bicho la conduce o sea que podemos decir que en esa época de qué año estamos hablando del 80 y pico no 90 yo nací en el 84 90 ok yo tengo 9 años más o menos entonces en los 90 los gagá de verdad de renombre que ya eran ricos de aquella época podemos mencionar 18 18 Mongelá Mongelá el gagá de la ceja uno de la ceja fue el primero el más rico la ceja porque la ceja tuvo el apoyo de Roldán el apoyo de Roldán y algunos americanos que mucha gente señores Roldán Marisela hay un sinnúmero de personas que hicieron el aporte en su momento que tal vez hoy la gente no lo valora Roldán Chile Cuba con el gagá de la ceja grabando y haciendo grabaciones ahí en Villamella que eso era un empuje y un aporte ok entonces mencionamos la ceja la ceja otro gagá rico este mismo gagá de ahí Santa Lucía Santa Lucía un gagá rico un gagá millonario porque salía grande de donde tú puedes moverte y movilizarte normalmente de tu tierra y tú para tú oír de ¿cuáles eran los batalles que ustedes frecuentaban? por ejemplo Guazabal a Solcán se tenía la jina batalla nuevo plumita guayacanes saca una pregunta y él va a coger a tus batallas a pie también oye irme la reina comía mucho helado porque él iba a lo que no era macanera y ella era mi prima irme la reina como con 15 años 15-14 años pero una pregunta y cuál era qué tiempo ustedes tocaban realmente porque yo supongo tú salís de Guazabal a la jina ¿cuántos kilómetros estás hablando comando? eso ejemplo tú tocabas el gagá salía 5 minutos no espérate de Guazabal el gagá iba a salir a una tarde ¿cómo así? porque hay que sacar los mayores que salen normales donde sale el gagá que son los mayores que son vamos a decir esos son los los robins los robins ok para que el dominicano entienda los robins cuando tú dices que es robin son segunda parte ok entonces los batman había que sacarlo en su hogar que salían como si eran 15 mayores salían que sea 10 en el gagá había que sacarlo para afuera luego ejemplo jacobito había que sacarlo en su casa yo te dije el show se soltaba muerto si anda en la casa de mi mamá ok no porque andrecito no es mayor pero tenía una parte en el gagá un conocimiento terrible ok un conocimiento tú como que tienes alguna vivencia yo vi una vez salmó en el último año que nosotros fuimos salmó un lío grandísimo en lechuga y yo vi a los tipos arriba de ese muchacho de andrecito con machete dándole machetazo y cuando el tipo se paró nada más tenía un aruñoncito en un brazo andrecito andrecito y tuvo el aruñoncito porque fue el alambre el alambre cuando pasó por abajo del play es un alambre que estaban para allá para el play wow ahí fue que lamentablemente cortaron a un hermano de Fonseca ok ok que él iba para encima de hippie y donde fue ese pleito en el play de que bate de lechuga pero señores saludo a mi hermano a Donnie Brauling Bay que pertenece a lechuga pero estábamos ricos ustedes estaban ricos andábamos una hueva que andaba Jacobito y de nada fácilmente dieron fue por eso que se volvió por no venir más a pie no porque hubo la desobediencia nosotros no llamamos lechuga ok pero porque me gustaría que tú con tu experiencia ya que tú llegaste mucho y a lechuga porque lechuga era el centro de los problemas vamos a darle robo al líder dame el gol porque se armaban los problemas conté también eso que aquí hay una persona preguntando es que lechuga era como era pueblo ya lechuga era la capital de los batalles y ahí estaba el tigraje centrado había muchas personas que no eran de acá ok ok que eran personas que iban a divertirse en el gagá y a veces veían lechuga es división es una capital de los batalles que están ahí y se juntaban mucha gente de diversos batalles o sea que podemos decir que la mayoría de las personas que amaban las controversias no eran de los gagá no 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 el que tiene compromiso no pelea un gagá ok ok no tiene tiempo para eso ok loco pero tú con un muerto tres días en tu cabeza tres días o cuatro días en tu cabeza el jueves un muerto y un compromiso del carajo tú no tienes tiempo para eso no tienes tiempo para eso tú no tienes tiempo para eso es tanta que cuando a veces por los mismos cantos y lo empujo en esa hermana no problema el asunto fue un play asunto tú sabes en el gagá habían un par de personas que eran muchachitas que se veían bastante bien que era una prima mía que evangélica era animadora en ese tiempo nani nani tenía unos movimientos que no eran de gagá si ya vino con golpe modelo maribel que está en África bacalao cuando se paraba ¿me entiendes? golpe de animación no era lo mismo ilma con 15 14 años una morenita bella ¿me entiendes? entonces tú tienes a Eduardo que está marinovio con ilma tú tienes a Hippie que está marinovio con mi prima ah coño están peleando es un pleito más como de de terreno entonces él tiene roce con la fonseca que él es de bate nuevo que ya son ricos y la fonseca son diarios no pues él es rico porque él es hijo de irle bien ¿quién? hippie el mario mi prima el hijo de irle bien del brujo de bate nuevo que es grandísimo también ok 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 o sea se enfrentaron entonces de dos culturas exactamente entonces tú tienes el primo mío que difunto que tú se ha quedado de un chulo de agar si y por eso que se armaron las cosas ok ok que esos tipos ya no dan tanto compromiso si no era bacanera entonces cuando volvemos a André saludos a mi hermano André muchas bendiciones señores que está ahí con mi hermano y mi amigo mi papá alianz saludos André Andrecito si Andrecito un barraco un barraco mucho conocimiento si usted quiere asuntos de monte de conocimiento hay que buscar André si tú quieres hasta cuarto no lo busca pero si tú quieres que te ayuden es tipo buscarlo ahí basta conocimiento ok vaya acá cuando le entran a machetazo a André André dos tigres se zafó yo jalo por mi machete tú se jala machete ya yo soy de la romana y ya yo le vengo un toco de caracantina a mí yo me tiene como un tigre yo vivo en romana tú jala tú jala para defender a André nunca hice nada que luego que le hicieran a machetazo todos quedamos impactados dijimos matan a Andrecito y más para adelante vemos que el hermano de Fonseca corre y se cae ahí le dan no ahí le dan de pie el cae cuando ya como que se sofoca ok que dicen que ellos mismos fue que lo cortaron con el murmullo ok ok porque esa desgracia también se armó ahí en lechuga bueno señores cuántos minutos llevamos porque la gente están aquí gozando contigo Dominic hay un detalle que me gustaría saludos bendiciones Yaris 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 bajo tu percepción tú sabes que hay una asociación en que tú entiendes que la asociación podía aportar tanto a los dueños de Gaga como los dueños de Gaga también aportar hacia ellos y respetarlo tú sabes que en la asociación hay pila de personas que yo he conocido ajá y para mí son de alto valor y conocimiento que no se diga pero pienso como que no tan enfocado ¿en qué sentido? lo que es la base cuando tú formas un partido político ¿qué tú haces? forma tu base forma tu base a veces el partido no tiene nombre pero ya no tiene a Giovanni en Villahermosa tú tienes a Dominique Picapiedra tú tienes Alexander en Comajón pero el partido no tiene nombre pero ya esa base está fortalecida ¿y por qué te digo eso? es para que hay muchas personas que no son tan espirituales que están entrando ahora o están porque les gusta el movimiento o que están en el live para que entiendan más o menos yo puedo tener mi queja personal con lo que es la asociación de Gaga el año pasado hubo muchos eventos buenísimos y voy a decir lo bueno lo grande no es que los pequeños no fueron buenos sino eventos de trascendencia espirituales yo Dominique no vi a la asociación de Gaga presente no la vi entonces tú entiendes que ellos deberían tener una comisión ahí apoyando cada evento o por lo menos el secretario el primer vocal pero que no vaya como persona física sino como representando la asociación la asociación porque ejemplo si yo voy a un evento X Dominique fue pero si hay un momento y dicen vamos a recibir a un representante de Ghetto que es Dominique yo estoy representando a Ghetto la mala acción que yo haga en ese momento lo hizo Giovanni Ghetto también junto con Ghetto Gaga aún no tuviera presente exactamente y la buena acción que yo haga van a resaltar la página ahora ejemplo como Miguel Ángel que es uno de los que más asiste pero Miguel Ángel asiste como dueño de Gaga no como parte de la asociación es mi percepción lo que yo podría notar entonces ¿qué es lo que yo digo? si tú le vas a exigir a los dueños de Gaga que vayan a las reuniones a los brujos a los prendevelas a los amantes de la brujería de la religión tú tienes que darle o sea como yo le exijo a mi hija que yo tengo una hija dándole educación dándole amor cuando llega un momento que yo le exijo algo no mi papá me dio eso mismo él me puede reclamar pero tú como asociación yo no te veo en parte si te veo como persona X escúchenme no estoy diciendo que no apoyan pero como la asociación en sí no está apoyando tú entiendes por ejemplo Moreno Criminel tiene una fiesta debe ir a una comisión donde Moreno Criminel no debe ir vamos a ser más radical en ese punto no lo vi como comisión no lo vi no lo vi Mondife tiene una fiesta no lo vi en la fiesta de Mondife debe ir donde Mondife la comisión la comisión cuando hablamos de una comisión señores no estamos refiriendo no necesariamente el grupo el grupo completo no pero debe asistir en nombre de la sociedad o de la asociación ni aunque sea cuatro gente que Mondife o cualquier equidueño por ejemplo San Luis saludo a mi hermano Bleu muchas bendiciones en la revuelta pasada del 2023 ahora que hizo San Luis creo que fue en noviembre hubo un pequeño impase allá en San Luis que creo que es por primera vez que dame un chance ya que yo mencioné en San Luis ya que gente como Leuta con el Dado y ese tipo de gente yo tengo mucha familia en San Luis pero por asunto de salvaguardarme yo no la menciono ok porque hay muchos que no lo conozco pero si yo digo Siana digo mi abuela de Deltana y ese tipo de gente Matamamón San Luis ya deben saber más o menos de la vaina si que fueron Siana fue reina allá mi abuela mi abuela del Gague San Luis si siendo niña no del Gague San Luis en sí sino de esa área de Matamamón ok ustedes vivían en San Luis no yo vivía yo nací prácticamente en Villamella ok pero yo vivía en Matamamón en San Luis coño loco tú eres villamellero entonces de un batey como que villamellero un batey ok volvemos al punto tú sabes que hubo un pequeño impase donde las autoridades no le permitió como que ejecutaran sus actividades como es tradicionalmente cada año no no voy a hablar en público decir que no vi la asociación o sea al menos física no la vi que tú entiendes que en un caso así que debería ser la asociación de Gague pronunciarse y no que te lo prohíban tú con la fiesta encima sino que ya un 20 días antes un mes ya se sabe si es sí es sí y si es no es no porque supuestamente estamos organizados entonces tenemos que comenzar a trabajar como ese tipo de cosas como que tú digas Giovanni va a hacer un evento Miguel el presidente de la asociación va a hacer un evento que la asociación se pronuncie y te diga Giovanni tu permiso está redilla Giovanni te hace falta algo que tenga que ver con documentación con la parte legal que nosotros sí podemos manejarla sí eso es el trabajo de la asociación debería ser el trabajo de la asociación ejemplo no vamos a mencionar nombres porque hubo muchas fiestas grandes pero en todas esas fiestas grandes no vi la asociación yo vi personajes apoyando a personajes no la asociación apoyando y te tardaron un tiempo que no tengo que ver nada con la asociación sí pero yo he ido a unas cuantas reuniones de la asociación y veo que es algo bastante bueno sí ejemplo como este señor de aquí abajo es Momón Ramón Britis Ramón Britis que brillante yo se lo dije a él tú haces falta en las actividades porque es que tu lucha no puedes ser sola o sea pero a la hora de lo que tú quieres decir que a la hora de un hermano tener una actividad antes de tú exigirle tú tienes que darle tú tienes que darle y algo que lastimosamente da pena que yo lo diga por aquí porque ya yo se lo dije a él en su casa porque un tipo con vasto conocimiento también tiene que apartar ya tenemos que aprender a ser tolerantes no todos vamos a pensar igual ni todos tenemos que tener el mismo sentir en un momento pero hay puntos que sí tenemos que llevarlo y llevarlo de la mano ¿me entiendes? entonces ese es mi humilde llamado que la asociación de Gaga asistan a todos los eventos de los hermanos grandes o pequeños Apolinar Bosú tiene una fiesta la asociación debe ir ahí ¿quién vive en Villa Mella? ¿quién vive en Santo Domingo de la asociación? nosotros no podemos vivir aquí en la romana pero veis representamos oye Apolinar no pudimos ir así pero te mandamos a Fulanito cuando llegue ese personaje Apolinar lo bajaba cuando llegara a la puerta aquí está un representante de la asociación ¿qué va a hacer Apolinar? va a tener que venir o mandó un representante o mandó un representante pero hay otra cosa hablando de representación que yo estoy muy 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 preocupado en ese asunto saludo mi hermano Jacob Candelo Rodríguez señores esperen que viene Bobo con Jacob Candelo Rodríguez señores este fin de mes saludo a Jacob saludo con pila de cultura tiene cultura un brujo que desde que usted llega que usted quiere una neverita que tú quieres aquí tiene toma 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 yo no me embarré de Jacob porque tengo buen entómago gracias líder saludo mi hermano Jacob muchas bendiciones yo entiendo que llega un momento que enviar un representante a una reunión tan importante para ti como persona física es una falta de respeto en cierto sentido porque perdón yo difiero antes que tú continúes lo más bonito cuando tú digas ya no 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 me voy a explicar no es una falta de respeto me voy a explicar perdón si me voy a explicar queremos que Geto sea presente en una actividad y tú no puedes llevamos Jordán y yo no es una falta de respeto bien una o dos veces pero yo no puedo si la asociación tiene mil años que se abrió y yo siempre mando a los representantes comando algún día yo tengo que dar la cara puede ser una falta de interés pero ahí es que te estoy diciendo que es una falta de respeto porque tal vez no siente el espaldarazo de la asociación cuando él tiene sus actividades wow coño yo me voy a ir loco tú estás en contra mí no es que tú me das bebida tú sabes cuando tú me das bebida yo fluyo señores ok ok entonces tú entiendes que los dueños de Gagá que no asisten mayoría a las actividades concerniente a lo que se llama las reuniones de los dueños de Gagá es porque ellos no sienten el espaldarazo no no lo sienten ni yo lo siento que no sea dueño de Gagá y mire yo quiero mucho a los que están ahí porque Miguel Ángel para mí es un estrella no 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 eso es tipo un estrella una eminencia y conocí a un muchacho ahí que bueno yo le pedí loco a tu mato de presencia si ese muchacho es de bueno está trabajando aquí en cosas médicas de aquí de la Romana saludo hermano entonces está explicado tú dices que tal vez los dueños de Gagá que mandan representantes siempre es porque no sienten el apoyo dame y reclámame cuando dije Jesús miraba para atrás decía pero aquí hace falta comida aquí hace falta alimento que sea Jesús comida tengan comida para que nadie se me vaya de aquí para que nadie se vaya pero si el maestro está hablando Jesús tenemos hambre tienen derecho a eso pero él daba antes de decir ok 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 entonces señores ya ustedes saben dueños de Gagá dueños de la asociación no estamos criticando su trabajo que por un lado esa gente no hay que explicarle mucho esa gente no hay que explicarle mucho exacto pero que son gente pensante no hay que explicarle mucho exacto pero para que ellos entiendan que nosotros lo que estamos tratando de aportar porque Miguel Ángel se me puso guapito por un comentario que yo dije bueno él me lo reclamó porque tú sabes como es Miguel Ángel no guapito celoso porque Miguel es nosotros si si no Miguel Ángel mi respeto cariño y amor para ti y lo siento tengo mucho noves de ese patio el próximo evento vamos a hacer patio vamos para la 30 vamos para la 30 que para mí también es uno aparte de San Luis es uno de los gaga con mucho sincretismo también Miguel Ángel Miguel tiene una responsabilidad sobre él que tal vez no se lo han dicho Miguel Ángel ¿cuál? después de Gring en San Pedro no ha salido esa persona influyente a nivel espiritual si tiene muchas personas de respeto bastante personas de respeto pero ese tipo que influye en la masa San Pedro no lo tiene ese nicho está vacío tienen a Miguel Ángel pero él no tomó la batuta comando si si comando él un líder no no es que un líder no es un líder porque oye lo que te dije hay mucho que digo y tipo en San Pedro pero cuando tú decías Gring era una vaina del otro mundo si porque el tipo me entiende se hacía sentir entonces Miguel es un tipo brillante si si tipo brillante brillante de verdad saludo mi hermano Miguel Ángel la 30 que para nosotros es uno de de esa figura emblemática y que tiene una historia durísima bueno anoche yo estaba viendo otra vez la entrevista del tipo brillante señores recordándoles que este 18 y 19 lo hacemos donde Jacob Candelo la prende viene sorpresa más luego estaremos dando más detalles quiero recordarle a ustedes también que este 9 de enero comienza la parte laboral de Moreno Criminel allá en la Loma del Chivo recordándole a ustedes que Moreno Criminel no usa Facebook no usa ningún tipo de medios sociales y para ustedes trabajar allá donde el líder tiene que ser presencialmente presencialmente de martes a viernes líder y un saludito a Moreno un saludo a Moreno Antoine Antoine Papo Papo tú sabías que hay una cosa extraña nosotros nunca hemos compartido con Moreno nosotros tenemos más afinidad con el espíritu que con Moreno que con Moreno también como que no hay tiempo exactamente porque tú llegas de Moreno y él llega a la 8 y media a la 9 y prepara todo a la 10 ya está ya es a trabajar es a trabajar sí y todavía la 9 está trabajando entonces por eso no hay como yo le dije coño pero hay un momento que me gustaría compartir con ustedes que quede claro saludos a Antoine mío mío saludos a Antoine muchas veces él no ha llamado realmente lo que pasa es que no hemos combinado porque las veces que Moreno nos ha dicho o yo estoy en tal sitio y nunca ha combinado porque él te llama arriba de la hora y luego hace público él me pidió algo me dijo dígale algo a Giovanni y yo no se lo dije perdóname lo que usted me dijo a quien a usted Moreno o Antoine que porque yo no lo llamaba ah ok porque yo no lo llamaba ok ok queda una falta de respeto a mi parte discúlseme ahí ya ustedes saben señores líder antes de nosotros culminar me gustaría que nosotros volviéramos de nuevo al Batey esa persona que tú acabas de mencionar hay alguno que perdón y antes del Batey ese llamado que le hicimos a la asociación es porque nosotros gueto estamos planeando un evento masivo y necesitamos apoyo correctamente no tenemos la fecha pero estamos planeando ese evento masivo lo que si sabemos que será antes de Semana Salta exactamente un evento masivo es un lugar neutro que es lo que le digo un lugar neutro donde no tengo una entidad y que quede fulanito o de fulanito exactamente y como lo haríamos es un pensamiento como lo haríamos un gaga abierto no tenga una entidad que quede fulanito y no de fulanito exactamente tocarían los mejores y haríamos una fiesta chulísima o no tanto los mejores sino los que quieran asistir y lo que quieran tocar exactamente lo que quieran tocar gracias por el aporte brother para nosotros culminar ya hay personas de esas que tu mencionaste del batey que siguen ahí porque yo me siento comprometido de ellas ya y que ellos cuenten su biografía quien es de ellos a parte del pastor si yo el pastor no puede dar vasto conocimiento el esta abierto a lo que sea cuando ese señor me vio después de 20 años ese señor se quedó de loco y porque yo era como recientemente libre yo recuerdo que los muchachos se burlaban de mi señores sigan el proyecto de Al Capone Belcan señores muchas bendiciones y ahí esta Vovó ¿Vovó esta ahí todavía? si ¿Vovó era el que el que tocaba? el que tocaba después de las 11 de la noche se dice que Vovó en muchos momentos llegaba lo dejaba usted de adelante después llegaba solo si porque no iba a la Banefacabón como le decían no iba y vi a estos señores que tocaban bambú y unos mellos también ¿Están ahí todavía? yo vi una cuanta gente el día de Guasabal ausente vi una cuanta gente pero maca antes de nosotros culminar ¿y el gagá de Guasabal sigue de en pie? ¿o se le barató ya? no, no, ya no sigue ya no hay nadie no sigue ¿Llegó a cumplir? los músicos se emparecieron para diferentes gagá ok, ok es tanta que nosotros podríamos hasta combinar con el mismo Jacobo vamos a combinar señores saludos a mi hermano Jacobo una vez más que es cristiano ahora y Andresito y bajala mate el área para que más o menos se vea ok, ok porque ya son cosas que pasaron que pasaron y si ellos están a los caminos del Señor es bueno que la gente sepa de donde ellos vienen que el que tiene una inquietud señores para que usted sepa si usted tiene una inquietud cristocéntrica usted la puede seguir porque es su sentir espiritual es su sentir espiritual ok bueno señores ya ustedes saben Dominio despide de tu gente bueno señores siempre un placer compartir en esta página y vuelvo y le digo feliz año nuevo a todos guetorianos de buena y de mala voluntad porque lamentablemente hay unos guantos ahí metidos de mala voluntad si que no quieren estar están ahí pero no quieren pasará pasará y para chismear pero como dice un verso bíblico es bueno que la que el trigo esté dentro de la cizaña o la cizaña dentro del trigo que es lo que te fortalece exactamente eso es lo que te dice no tú tienes que cambiar esto es una simbola de arroz hay rata hay rata obligado eso son palabras no porque las otras se van a comer los gusanos y las vainas palabras proféticas borracho que estoy señores esto es pendeja buenas noches gracias a cada uno de los guetorianos recuerden que esto es gueto gaga saludo también a mi hermano que siempre nos apoya y desde cero Mondife Papogú saludito al líder que Mondife también debemos reconocer que el muchacho tiene su trayectoria a nivel de brujería porque antes de al ser dueño de gaga él pasó por la escuela no él pasó por la escuelita exactamente pasó diferente gaga donde se pulió y el día que su ser o su espíritu le dijo a él tú tienes que hacer gaga que yo soy testigo yo le pongo a él el mambero el mambero tiene mambo y swing porque se atrevió él se atrevió ahora es el toque y mira que nosotros debemos darle gracias a Mondife que él incursionó al menos muchos lo hacían porque yo recuerdo en el tiempo de Moreno Criminel Moreno Criminel pegó devuelveme mi libertad mi libertad Moreno lo pegó pero con la crudeza lo batalla con la crudeza yo enfrenté ese gaga lo enfrentamos no, no encontró yo estaba en las 13 yo creí que podía hombre no, y tú viste que Moreno nos dijo a nosotros que él y Junior eran uno él puso una soga él puso una soga para que ninguno de los de él se pasaran para allá en liguera no, no, no gaga de respeto en liguera y entonces viniendo a este tiempo quien se ha atrevido a hacerlo que fue viral totalmente Mondife pegó como cinco temas no, es el mambero el mambero cállate y el pop el pop y los brujos rompe el corazón Mondife, el pop y los brujos no, Mondife te equivocaron ¿por qué? ¿por qué? yo abiertamente te equivocaron ¿por qué? el tipo el tipo de conjevito el tipo de conjevito no, no, no tú te equivocaron ay mi madre no, pero bendiciones loco, usted está bien señores, ya ustedes saben esto es mambo y coro gracias a cada uno de los guatorianos recuerden que esto es gueto gaga muchas bendiciones a cada uno a ustedes vuelvo y les repito vayan a seguir la página de Al Capone Belcan señores, somos toda una familia muchas bendiciones nos fuimos guatorianos buenos y malos son necesarios lo sabemos a todos rompe no, no, no 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 CC por Antarctica Films Argentina